¡Suscríbete! ¿Poncho, ahí está grabando? Sí. No veo a Natalia. Ya no la veo. ¿Poncho, quizá fría la acá? Los niños no les viene tanto de tierra. Ponlos acá. Ponlos acá. Tiraditas acá, Poncho. Sí, ya. Sí. Ahí está Natalia nadando. Lleva la prima. No va a ir a nada. No va a ir a nada. Lleva la prima. Vamos por encima de las camisetas. Lleva Alfonso. Lleva Alfonso. Hola. Cuidado, se cae ahí. Hola. 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 ¿Cómo está el agua? ¿Está frío o caliente? ¿Helada? Hola. 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 Una de las camisa de inspiration Limited. Te animé a las camisas de agua. dígale a tu papá que no está allá. Otra vez para el fondo. Que nadie es contrario. Ven para acá, Poncho. Poncho, mántalo para acá. Poncho, mántalo para acá, Poncho, mántalo para acá. Poncho, mántalo para acá. Ya estamos en la playa de... ¿Cómo se llama esa playa, Laura? La piscina. La piscina. La piscina. En el parque de Tairona. La piscina. La piscina.